Miles de elementos de seguridad salen de sus casas a diario sin saber si regresarán con vida. Decenas de ellos han muerto aquí en Jalisco. Tan solo el pasado martes hablamos de dos asesinatos que se dieron a policías de Guadalajara. Y es precisamente en el marco del asesinato del comandante Sergio Rivas Mejía y del policía Ramiro Alejandro Delgado Pérez que el Congreso del Estado por iniciativa del diputado Salvador Caro aprobó la reforma al Código Penal Estatal para aumentar las penas hasta por 70 años de cárcel para quienes maten a un elemento de seguridad que se desempeñe precisamente en seguridad pública así como en las áreas de impartición o procuración de justicia. Con esta reforma este castigo se convierte en el máximo establecido en la ley estatal comparado solo con los casos de feminicidio que también llegan a máximo 70 años de cárcel. Cualquier asesinato es reprobable pero atentar en contra de quienes trabajan precisamente para restablecer el orden y la paz es un asesinato que se hace más aberrante. Bien por esta iniciativa del diputado Salvador Caro que ojalá inhiba precisamente este tipo de asesinatos.